Caída libre. Esto es algo que Rodrigo Rato no va a poder hacer a partir del lunes. Por chulo. Por chulo. Caída libre es cuando tú hacerte un objeto desde una determinada altura o lo lanzas desde el suelo. Vamos a hacer primero un lanzamiento desde el suelo o lo dejamos caer. Vamos a dejarlo caer. Por ejemplo, el duende verde deja caer a Wen desde una altura de 20 metros. Esa es la inicial, ¿vale? Y la velocidad inicial es cero metros por segundo. Es decir, que la deja caer, la suelta, ¿vale? Entonces, ¿qué te van a preguntar? El tiempo que tarda en llegar al suelo y la velocidad final. ¿Vale? Entonces tú escribes las dos fórmulas. Velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y altura igual a altura inicial más velocidad inicial por tiempo. Más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Vale? Y ahora yo sustituyo. ¿Qué sé? ¿Cuál es la aceleración? Menos 9,8. ¿Por qué? Porque yo... Siempre considero que hacia arriba es positivo. Y hacia abajo es negativo. ¿Vale? Entonces todo lo que va para abajo es negativo. Ahora. Velocidad final. Cero. Digo, no la hace. Es igual a velocidad inicial, que es cero menos 9,8 por el tiempo. Y ahora lo que se dice es la altura final. La altura final es cero. Y la altura inicial es 20. Más la velocidad inicial, que es cero por el tiempo. Más un medio por la aceleración. ¿Vale? Entonces de aquí puedes sacar tiempo. Y no puedes sacar tiempo, sacar la velocidad. Te queda. Cero igual a 20 menos 4,9 te cuadramos. ¿Vale? T cuadrado igual a 20 partidos 4,9. T cuadrado igual a 20 partidos 4,9. Dos segundos aproximadamente. ¿Vale? O sea, que eso que se ve en las películas que mira para abajo, le lanza la tela araña. Se ve la tela araña. ¿Cómo se mueve? Ella mira para arriba. A no ser que sea cámara lenta. A una cámara lenta. No. ¿Vale? Y ahora la velocidad final es igual a la velocidad. Digo, menos 9,8 por T. Que es 2 segundos. Menos 19,6 metros partido segundo. ¿Cuántos son kilómetros hora? Son 70 kilómetros hora. Son 70 kilómetros hora. Uuuh. Te mata. ¿Vale? Es como chocar a 70 kilómetros hora contra una pared. Te mata. Pues nos matáis ustedes yo, que tengo súper poder. Yo así. Te mata. Te mata. Digo, yo que tiro ni antes de la tela araña. Yo así. Gracias.